Si te perdiste y no estás mal, pero te ves en otro lugar Hacernos viejos sin tropezar, nadie está salvo de dudar Montañas rusas, puentes de sal, que se derrumban al pasar Perdí las llaves en el portal, y me cerraste sin mirar Dime si estarás junto a mí, cuando las cosas vayan tan mal No quiero volver a perder el amor, si te vas ya no vuelvas Conmigo no uses tu don, para enamorarme Ya será tarde Para enamorarse Quieres razones para renunciar, tu castillo se hunde y un ladrillo más Cuento los días para que te decidas si me iré o te irás Montañas rusas, puentes de sal, que se derrumban al pasar Perdí las llaves en el portal, y me cerraste sin mirar Dime si estarás junto a mí, cuando las cosas vayan tan mal No quiero volver a perder el amor, si te vas ya no vuelvas Conmigo no uses tu, dime si estarás junto a mí, cuando las cosas vayan tan mal No quiero volver a perder el amor, si te vas ya no vuelvas Conmigo no uses tu don, para enamorarme No quiero volver a perder el amor, si te vas ya no vuelvas Ya será tarde Para enamorarse Ya será tarde No quiero volver a perder el amor, si te vas ya no vuelvas Quieres cumplear Ya será tarde Gracias por ver el video